¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias. LPG, soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Este jueves continúa el embargo completo de Industria Floresi para el pago de salarios atrasados a sus empleados tras nueve meses de espera. El inventario de los bienes de las instalaciones de la ex fábrica se desarrolla con el objetivo de determinar si podrán ser utilizados para pagar a los 213 trabajadores. que fueron despedidos sin justificación alguna y sin cumplirse los requisitos que indica el Código de Trabajo. Tras meses sin respuesta de las autoridades, tres obreras y un trabajador decidieron iniciar una huelga de hambre que duró 64 días con el objetivo de visibilizar los casos del colectivo. Estados Unidos trabajará con El Salvador en cuatro temas relacionados a migración, seguridad, economía y gobernanza, aseguró el enviado especial norteamericano para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Zúñiga, de origen hondureño, tuvo reuniones con el fiscal general de El Salvador, la canciller Alexandra Gil y la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo. Sobre el hecho de no haber tenido una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, contestó que se pidió una cita con el presidente, pero nunca fue confirmada. La Asamblea Legislativa podría someter a votación en la plenaria de este viernes una reforma a la ley del sistema de ahorro de pensiones que rebajaría la edad de requisito para que los cotizantes puedan solicitar un anticipo de su saldo ahorrado. La Asamblea Legislativa explicó que la reforma permitirá que a partir de los 40 años las personas soliciten un anticipo de saldo. Además, a partir de marzo del 2020 no habría límite de edad para las mujeres y a partir del 2023 para los hombres. El dictamen con la reforma fue aprobado el miércoles en la Comisión ADOC, que estudia las reformas al sistema de pensiones luego de que la propuesta fuera presentada por el partido Arena. Y el presidente Bukele anunció este jueves que ya se habilitó el proceso de vacunación contra el coronavirus para los adultos mayores de 70 años de edad. Las personas mayores de 70 años podrán programar su cita de vacunación contra el COVID-19 a través del portal oficial, donde podrán conocer en qué centro de salud deberán acudir para recibir la dosis de la inmunización contra la enfermedad. Hasta ayer, según el gobierno, más de 160 mil personas habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.